Como estamos, les estoy mostrando la estrella de Michael Jackson, yo fui a sus conciertos, yo soy su fanática y lo sigo haciendo y que descanse en paz. Y aquí está su estrella en Hollywood Boulevard por el teatro chino. Hi, how are you? This is Michael Jackson Star, and I found it in Hollywood Boulevard, where the stars are on the sidewalk by the Chinese Theater, and it was awesome. I took a picture of it, I have it in my phone, I found it, and I got so happy, and I wanted to show you. Thank you for watching, and Michael Jackson, rest in peace. Amen. You were awesome, we miss you. Gracias Michael Jackson, te extrañamos con tu música y tus bailes. Bailabas tan lindo, y tremendos conciertos quedaba, and their concerts were so awesome. Thank you for those beautiful times that I had in my past. Sometimes they come back. Thank you. Son parte de mis recuerdos, Michael Jackson es parte de mi recuerdo, lo que yo viví, y me lo estaba recordando cuando encontré la foto. Tengo muchas fotos de diferentes tipos, y las voy a ir enseñando, una por una, ¿verdad? A todos ustedes, y para que se deleiten, viéndola y oyendo mi historia. Sí, yo fui a su concierto, en Hawái, en Aloha Stadium. I went to his concert in Aloha Stadium, it was awesome. And I invited a friend, he used to be my, he used to do my hair, you know, beauty salon. Yeah, he was awesome. And, um, I had so much fun. And he, he cried for him because he used to love him a lot. Well, who didn't cry after he left? Everybody. Anyway, thank you for listening to me. And I hope everybody, um, understand that life is like that. We are temporarily here in this, in this planet. Whether we're rich or poor, we go that way. And Michael Jackson will be a star. Still a star. He will be. Forever. Yes, indeed. So, thank you, thank you. Gracias, él siempre va a ser una estrella en el cielo, de todas formas. Somos personas temporales, mortales, todos lo sabemos. No importa qué raza, ni credo, donde naciste, si eras pobre, si eras rico, siempre vamos al mismo, al mismo lugar, ¿verdad? Pero hay que vivir lo que tengamos que vivir, y tratemos de vivirlo pacientemente, y no nos enfermemos por nada. Tenemos que vivir tranquilos, ¿ok? Gracias, gracias, gracias por escucharme. Thank you for listening to me. We have to live this life the best we can. And, um, that's all I can say. We all are mortals, and unfortunately, we have to die someday, as Michael did. It was a big loss to the world. Yeah, he was. I went to South Africa, and he make a huge buildings up there. He make a lot of jobs for a lot of people that were hungry. He used to help a lot. People don't know, but I know. I knew his life. I was fascinated by the way he was a filantrope. Él a un filantrope. Persona que ayuda al mundo. Eso era él. Yo fui a South Africa, y vi las maravillas que él dejó allá. La gente, cuando yo mencioné a Michael Jackson, me trataron como una reina. En serio, ¿eh? Porque yo le hicieron una estatua, y yo la vi, y yo dije Michael Jackson en el hotel. Y todos me voltearon a ver, y desde ese momento fue como que yo prendí la varita mágica, y me trataron súper bien. Porque ese, yo no sabía que ese hotel y eso, en el safari que yo fui, él lo había creado con, claro, con la gente de Sudáfrica, para dar trabajos a ellos. Ellos lo adoran allá. Él dejó marca allá bastante. Lo adoraban mucho a él. Una cosa tan increíble, tan bellísima. Yo me sentí como una reina realmente, en ese país. Me trataron tan bien. Y no solamente ahí, en otros lugares, en los moles, en las librerías. Fue divino lo que viví. Pero esa es otra historia. Pero como se relaciona con Michael Jackson, tuve que mencionarla. ¿Verdad? Yo he vivido cosas muy maravillosas que no me las esperaba, pero me pasaron. Era porque me tocaba. Me tocaba vivirlas. Y quieran o no quieran. Envidias o no envidias. Yo viví lo que ya viví. He vivido bastante. Vaya, no soy súper, ¿verdad? Mayor. ¿Verdad? Pero... Este... He disfrutado de la vida, porque Dios así lo ha querido. Me ha dado mis breaks. Me ha dado mi pausa para que yo me pudiese divertir y sanamente siempre. Y mi ícono, que es él, Michael Jackson, estaba allá en Sudáfrica. Increíble. Pero bueno, así es la vida. Hay cosas que uno se las cae, se las reserva. Así que bueno. Bueno, se cuidan mucho. Buen día. Y muchas gracias por escucharme. ¿Verdad? Yo no soy rica. Les estoy diciendo de una vez. ¿Ok? No piensen que yo... Oh, all that. ¿Verdad? No. Yo sigo siendo la misma mujer humilde. Desde que nací. Y desde que salí de mi tierra. Mi bello Honduras. I was born in Honduras. And I'm still humble. I went to South Africa. And I met wonderful people. Because they knew Michael Jackson. They treat me so nice. So nice. I went to a safari. That he made it. He built it with the locals. And they adore him. And I mention him because I saw his statue. And they adore me. At the second day trip me like a queen. I never was treated like so, so nice. You know, for different race. Different people. They were so kind. So nice with me. Very helpful people. I enjoyed that trip. So, that's what I'm saying, you know. Be nice. Be cordial. Be humble. People will open the doors to you. Thank you. Hay que ser humilde. Hay que ser tranquilo. Las puertas se le abren a uno. Por donde quiera que uno vaya. Y no importa que uno no sea ni pariente de Michael Jackson. Es la actitud de uno la que lo lleva a abrir las grandes puertas. Y las pequeñas puertas también. Que también valen la pena. Hay que ser humilde y hay que ser cordial. Sobre todo. No importa con quien sea. Esa raza me trató muy bien a mí. Y estoy muy agradecida con ellos. Bueno, aquí les dejo mi historia. Espero que ya tienen una amiga que ha ido más lejos de lo que ustedes piensan. Así que bueno. I've been in a lot of places. That's the way. I love traveling. You know. Sometimes you don't have money, but you make it happen. You make it happen. You know. If you save and save and then the world goes. Your life goes. So enjoy life while you can travel. Traveling is gorgeous. It's beautiful. It helps your mind to open. Why? Worldwise. Awesome. Viajen. Abran su mente al mundo entero. No hay que quedarnos en un solo sitio. Decir esto es lo mejor porque ustedes no saben. Hay maravillas en el mundo. There's a lot of beauty to see. Not just our own place. There's a lot of things. Beautiful things to see. Yeah. I've visited like maybe four continents already. It's gorgeous. Well. I leave you now. And thank you. My star became like that. I'm not sure why. Anyway. Now it's coming back. So I hope you have fun. And listening to me. And I'm gracious to God. Always. I'm humbled that he gives me these pleasures in life. It's not all the time that happens. Right? But I enjoy them. I make them happen. I survive. I adapt. So that's why I can't travel. I can't make this happen for me. Of course we've got to. We've got help. Thank you very much. For being with me. And watching this video. Gracias por ver mi video. Y por eso es que yo le digo que Dios me ha dado muchos regalos. Muchas sorpresas. Y que yo también me he ayudado. Porque yo me las merezco también. Merecía descansos. Y cuando tocaba Dios me mandaba. No importa para qué. Pero yo siempre tengo una misión cuando Él me manda en algún sitio. Un alma perdida. Un alma triste. Yo siempre las elevo. Siempre las dejo elevadas. Sonriento. Sonrientes y todo. Y en todos lados que voy. Eso hago. La actitud de uno. Lo lleva. Y abre puertas. Y sana corazones también. Así que bueno. Seamos buenos. Cordiales. Y muchas gracias por estar aquí conmigo. Escuchándome. Besitos a todas y a todos. ¿Verdad? En la mejilla. Y con respeto. Ok. Se me cuidan. Los veo. Los veo. Wow. Salió linda. Ok. See you later. See you later.